Nacieron juntas la localidad y la escuela, fue el primer punto de educación que tuvo nuestra comunidad. Sí, es cierto, bueno, más allá del sentimiento especial que yo tengo por la institución, porque bueno, mi familia fue alumna de esta escuela, mi mamá fue docente de esta escuela, pero es cierto lo que vos decís, nace el pueblo de Totora y al poco tiempo se empieza la gente de ese momento, siempre muy apostando a la educación de sus colonos en ese momento, apostando a la educación y a la cultura de la población, se funda la escuela número 242 y como vos dijiste, 137 años, mucha historia, mucha historia, muchas anécdotas, muchos recuerdos. Y lo lindo que nosotros, viste, que ya hace unos cuantos años, cuando se hace el acto de séptimo, la colación de séptimo, siempre homenajeamos a las personas que hace 50 años que terminaron la escuela, y entran, y siempre ese recuerdo feliz, de los momentos felices vividos acá y se acuerdan de sus docentes. El año pasado estuvo invitada por sus exalumnos Magda de Llovino, Magda Kler de Llovino, entonces cuando pueden y saben que alguna docente o algún familiar de alguna docente se puede acercar, también los invitan porque, bueno, son recuerdos que los llenan de alegría y de felicidad y el reencuentro con sus compañeros. Bueno, yo creo que el paso por cualquier institución educativa genera eso, más allá de la cultura y la educación que se brinda, es empezar a entablar esa relación con el otro, esas amistades que perduran en el tiempo. Claro, y que perduraron 137 años, es el mismo patio de los habitantes de hace 137 años, es increíble no imaginarse todo eso. Sí, hace dos años, un día, una tarde, yo estaba y llega un señor que me buscaba, sí, un señor alto, sí, le digo, ¿qué necesita? Dice, yo puedo, dice, sacar fotos a la institución. Le digo, ¿cuál es el motivo? Dice, porque yo fui exalumno, dice. Vino con su mujer, dice, y no sabe, dice, hacía muchos años que no venía en Otor, y no sabe la emoción que yo quiero mostrarle, dice, a mi familia, a mis amigos, él vive en Buenos Aires, cómo era mi escuela y cómo es. Así que, bueno, estuvimos charlando un montón, recorriendo, le mostré, porque, claro, cuando él venía ahora ha cambiado un montón, pero yo digo, qué lindo, qué lindo, eso también nos reconforta a nosotros como docentes y personal directivo, y decimos, bueno, nuestra tarea, si bien a lo mejor va más allá que la sociedad la reconozco o no, pero el docente todos los días, adentro de las aulas de esta institución y de cualquier institución educativa del país o de donde sea, es mucho lo que dije, sobre todo, mucho amor por la profesión, por darle a los niños lo mejor que cada uno tiene. Y además esta relación con la educación pública, que es algo emblemático en nuestro país, aunque parezca mentira que no todos los países gozan de la educación pública como nosotros, no en todos los niveles, como el nuestro. Sí, a mí me duele a veces que no se valore la educación pública, pero bueno, la sociedad en este momento, no sé si decir que está en crisis, pero yo noto que la sociedad ha cambiado, estamos, veo que la gente está, no sé también si usar las palabras desconforme, pero está con un ánimo no tan positivo, se nota más que las preocupaciones, se genera... para el diálogo. Y vos ves que a veces están, se encuentran en un momento que no saben cómo poder enfrentar la problemática social que se está viviendo en este momento, ya sea económica, afectiva, uno trata también de poder contenerlos a ellos, a los adultos, y sobre todo, contener y ocuparnos de los niños. Pero bueno, creo que nuestra tarea a veces se hace ardua en ese sentido, porque es afectiva y emocionalmente veo que la sociedad está en crisis. Bueno, y lo hemos hablado muchas veces, ¿y cómo está repercutiendo en el tema del comedor eso? No, mira, vos sabés que en el comedor mantenemos la misma cantidad de alumnos, que eso, bueno, también es... Es un dato, digamos. Sí, es un dato que hay... Y ya sería, como hablamos tantas veces... Que cada uno pueda comer el soga, pero bueno, es otro servicio que también brinda la escuela. Y bueno, y por supuesto, esta escuela también, ¿qué es lo que tiene de importante la cooperadora? Ni hablar. Tiene una cooperadora... Toda la vida que yo tenga, que yo recuerde, tuvo una cooperadora que ama, se ocupa y se preocupa por la institución y por supuesto por los niños. Y la mayoría de las obras son de la mano de la cooperadora, también con la asistencia económica del FAE. Sí, el FAE hace años... En esta ciudad se paga y a tiempo y eso es importante. Eso es muy importante, ayuda muchísimo, porque para mantener este edificio de tantos años, vos te arreglas una cosa y al día siguiente tenés otra cosa que se te va deteriorando, además por el uso. de las cosas que estamos hablando de infraestructura que sirven para lograr a cientos de chicos todos los días. Sí, aparte a la noche funciona el EMPA también, que trabajamos en colaboración, porque el EMPA también colabora... Un edificio se usa casi todo el día. Exactamente, acá se usa todo el día hasta las 11 de la noche. Está en funcionamiento continuo, desde las 7 y media de la mañana a las 23 horas. ¿Se encuentran con archivos? ¿Hay archivos de ahí algún lugar? Sí, hay archivos, sí. ¿Los primeros días, los primeros docentes, por ejemplo? Siempre quedan chicos los archivos, pero están los archivos que, bueno, mira, hace dos años con Anita Trottini y Jorge nos pusimos a acomodar, que digo, bueno, estuvimos creo que dos o tres días y dijimos, bueno, más no podemos, porque cada cosa que abríamos era parte de la historia y nos poníamos a leer y en un momento tuvimos que decir, bueno, dejamos de leer y vamos acomodando, porque mucha historia, mucha historia. Y uno y anécdotas y con Ana y Jorge por ahí nos emocionábamos, a veces nos entristecíamos y no, pero sí, están los archivos. Qué bueno, sería bueno poder tener un lugar que sea, un espacio en la escuela que sea exclusivamente de archivo, pero a veces es difícil, porque mucha documentación que uno tiene que guardar. Exacto. Así que, bueno, y también de los primeros cooperadores y todo, que bueno, que como te contaba, tenemos una cooperadora de excelencia. Muchos ya no tienen ni hijos en la escuela y siguen participando. Muchos vuelven o se reincorporan porque vienen los nietos. Entonces, bueno, como viene mi nieto y a lo mejor tengo un poco más de tiempo, voy a participar. y la cooperadora está así, muy presente siempre y pendiente de las necesidades que tiene la institución. Y esta cena que hacemos, yo recién me llamó Gustavo Miquenzo también y le explicaba porque tiene un costo módico. La tarjeta sale 350 pesos los mayores y 250 los menores. Todo hecho por la cooperadora. El vacío a la crema, bueno, el chorizo y la morcilla no, pero la torta hecha por los cocineros del comedor. Entonces, realmente se trabaja más allá del beneficio económico que si bien uno cuando hace un evento necesita a veces un beneficio económico, pero más allá del beneficio justamente es brindarle a la comunidad escolar esta posibilidad de pasar una gran noche, festejar los 137 años con Cena Show porque este año viene Piel Canela, un grupo que ha compartido con nosotros otras fiestas, un grupo que realmente alienta, con buena onda. Así que bueno, invito a todos los que quieran acompañarnos. Y voy a ir acá a comprarme. Claro, a todos los que quieran acompañarnos el sábado a la noche festejando los 137 años de la Escuela 242 de nuestra querida escuela y yo por ahí me emociono. Si bien a veces por las distintas experiencias de la vida a veces me cuesta emocionarme, pero hablar de la Escuela 242 a mí me emociona mucho. Y bueno, y compartir una grata noche. Las tarjetas se las pueden solicitar a los docentes, a los cooperadores y si no acercarse a la dirección de la escuela. Hasta el jueves están en medio. Y es como una cuestión de organización. Exacto. ¿Es en la sociedad española? No, es en la sociedad italiana. A las 21 horas en la sociedad italiana. Bueno, ¿y cómo los encuentran en este momento? ¿Cuáles son las obras, los proyectos, los objetivos que tienen en mente? Hicieron muchas obras en los últimos años. Sí, sí. Bueno, ahora lo que tenemos... Baños, patio, comedor, salones. Y ahora lo que nos apremia es la parte de la instalación eléctrica del salón de actos. Ajá. El año pasado, en el verano, tuvimos que cambiar todo el techo del salón de actos que nos salió más o menos unos 150, 160 mil pesos, si no me equivoco. Estuvimos porque había goteras cuando se suben... Un rey hizo el cambio. Cuando vienen los albañiles a ver, se dan cuenta que están ya todas las chapas podridas y que bueno, sí o sí se tuvo que invertir y hacer el cambio completo del techo. Por eso quedaron de lado algunas cosas que teníamos pensado como la pintura del frente de la escuela, volver a pintar la parte del patio de los salones. Bueno, se tuvo que dejar dada la inmediatez de eso. Y ahora, bueno, tenemos que hacer la instalación eléctrica del Zoom, hacer un pilar nuevo para la luz. Así que bueno, eso es nuestra prioridad. Digamos, por ahí eso con el FAE. Sí, eso con el FAE. Y sí, porque lo que ingresa de cooperadores es para arreglo de picaportes, vidrio, compra de material didáctico. Es decir, siempre una escuela, como decíamos hace un rato, que funciona de las 7 y media de la mañana a las 11 de la noche, siempre hay algo que se rompe, no por el mal uso, porque los chicos cuidan. uno está haciendo mucho hincapié en eso, los chicos cuidan, pero bueno, se rompe por el uso, se rompe un picaporte, se rompe un vidrio, a veces un viento cierra la puerta, ahora los vidrios la mayoría son de los que no se rompen, pero bueno, siempre hay, siempre hay algo, como ahora que estaba la docente recién explicándome el acto del 25 de mayo, bueno, material didáctico, material que se necesita para poder realizar ese acto, es decir, hay muchos gastos continuamente y a diario en la escuela. Bueno, y felicitaciones en tu nombre a todos los que ponen la escuela a los 42, a los que la hicieron posible durante tantos años, y reiteramos la invitación para que todos los que quieran asistir vengan a buscar las tarjetas aquí a la escuela o los operadores, ¿quiénes son los presidentes de la cooperadora? Es Rodi Pipino, Rodolfo Pipino, Rodolfo, bueno, Rodolfo Pipino, y yo quiero aclararte, quiero pedirte disculpas en nombre de la directora, que es Alicia Lazo, porque, bueno, ella es de Centeno, y dado las inclemencias del tiempo, bueno, se está por cortar la ruta y ella va y viene en colectivo, entonces le dije, mira, Alicia, andá, porque no está el tiempo, así que, bueno, se tuvo que retirar antes dado, así que por eso no puede estar, no puede ser parte de esta nota. Gracias, Moni. No, gracias a vos, Darío, por estar siempre y acompañarnos y apoyarnos en todas las actividades que hace la institución. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Gracias, Moni. Gracias.